El día de hoy también se realizó la final del campeonato de voleibol misto realizado por el Instituto Superior de Educación Público San Francisco de Asís en el marco de su 52 aniversario de vida institucional. Al respecto, el profesor Walter Mora Bolívar se pronunció sobre la importancia de estos eventos deportivos. Bien, este campeonato ha sido dirigido a todos los estudiantes de nuestro instituto. Han participado todos los salones por especialidades. O sea, ha sido un campeonato a nivel, digamos, todos contra todos. Hoy día, que es la cuarta y última fecha, se juega la final. Hoy día se define quién es el campeón de este primer campeonato inter-salones. Porque en el año pasado hicimos un campeonato operado por carrera. Todos han participado. Entonces, gracias a Dios ha sido un campeonato que no hemos tenido ningún inconveniente. Todo se va de una forma correcta. Los alumnos han participado. Hemos querido que todos participen. Entonces, ha sido un campeonato misto. Entonces, hoy día es la gran final. Y Dios quiera que... Están contentos los jóvenes. Todos están contentos. Es la participación de los... Los profesores también participaron. Participaron en este campeonato y hicieron un buen papel porque llegaron a la semifinal. Sino que en la final, creo que ya es un poquito más reñido esta etapa. Y con la gracia de Dios, todo está saliendo como debe ser. Y quería aprovechar la oportunidad para avisarles que el día sábado se organiza un campeonato también de fulbito. Y eso se va a dar a cabo en unas instalaciones fuera de nuestra institución por motivos de infraestructura. Pero también participan las carreras y los profesores. Así que están invitados ustedes a este campeonato de fulbito que también ha tenido una acogida. Y con esta festividad de nuestra institución estamos contentos. Y gracias por la acogida y será hasta todo momento. Una pregunta más que quieran. La parte académica es siempre de mano con el deporte. Sí, no, sí. Yo siempre he sido de lema, ¿no? El estudio va de la mano con el deporte. Si el estudio es usted, participe en el campeonato. Si no hay campeonato es porque ustedes mismos no lo quieren. Pero acá todos tienen ese lema de que el estudio y el deporte van de la mano. ¿No? Pase bien. Y toda la educación física para la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!